Muchísimas gracias Cristian Castro, gracias por la oportunidad que me da de ser parte de este proyecto y sobre todo para informar dentro del ámbito de la gestión de riesgos a la población dominicana. Quiero que sepan mi nombre es Francisco Olguín, soy de profesión ingeniero civil, tengo una especialidad en meteorología y también he hecho cursos relacionados a la administración de empresas. Tengo más de una docena de diplomados en diferentes renglones del área de lo que es la gestión de riesgos y Cristian ha permitido y le agradezco dejarme ser parte de este proyecto para informar a la población porque lo que queremos es que siempre la República Dominicana cada día sea más resiliente. Para lograr esto, esa resiliencia que necesitamos en República Dominicana, debemos tener conocimiento y estar siempre informado de los diferentes temas relacionados al mundo, de la gestión de riesgos que involucra tanto a la parte sismológica, meteorológica, climatológica, en fin. Ese será nuestro papel, el que humildemente trataremos de llevar diariamente un tema relacionado a estos diferentes tópicos que envuelve la gestión de riesgos. Algunas veces nosotros también vamos a entrevistar a personalidades relacionadas con el tema y vamos a tener una sección aquí, puede ser una o dos veces a la semana, donde entrevistaremos a personalidades. Sobre todo, le llamaremos a esta sección soporte, el soporte. ¿Por qué el soporte? Porque mayormente se entrevistan a los ministros, a los directores, pero por debajo de estas figuras que representan una institución o que dirigen una institución, hay personas que están soportando esa gran figura y esa gran institución. Nosotros vamos a tratar de un día o dos a la semana poder traer esas entrevistas, de esas personalidades. Así que ese será parte de lo que yo estaré haciendo aquí en este programa. Espero que sea del agrado de todos ustedes, que nos apoyen cada día por aquí por Metrovisión, por Televisión por Cable, por Claro y también Viva. Así que le doy las gracias nuevamente a Cristian, decirle que agradecido de un montecristeño como él. Yo sé que un día Montecristi y los municipios de Montecristi tendrán que darle la oportunidad que este joven, talentoso, emprendedor tiene y de los buenos deseos que tiene para Montecristi. Así que Cristian, aunque el COVID nos tiene un poco a distancia y en el día de hoy, en este inicio del programa, hemos tenido que hacerlo desde la plataforma que uno tiene en sus oficinas. Yo sé que pronto nos juntaremos y haremos el programa desde el escenario de Metrovisión. Bien, señores, vamos a observar aquí en los gráficos cómo está el comportamiento de nuestros embalses en el día de hoy. De acuerdo a los datos del INDRI, observemos cómo están las diferentes presas del país. El agua, el consumo útil que tenemos en las diferentes presas, estamos dentro del rango. O sea, que hay valores importantes en la parte que tiene que ver con las diferentes presas de la República Dominicana. Y rápidamente observemos el comportamiento. En el día de hoy tuvimos un panorama meteorológico de muy pocas lluvias. A pesar de una onda tropical que se observaba desde muy temprano cercana al Caribe, no tenía la suficiente humedad para dejar lluvias. Sin embargo, pudimos observar durante la tarde en la cordillera central se generaron algunos chubascos y ya a esta hora de la noche. La tendencia es a que refresque un poquito después de la medianoche. Y mañana, martes, habrá un panorama meteorológico mucho más favorable para que puedan comenzar algunos chubascos en la tarde sobre la parte de San Pedro de Macorís, el Seguato Mayor y también aquí en la capital se prevén algunos aguaceros como también hacia el centro del país y la zona fronteriza. Yo vuelvo mañana con ustedes a traerles más información relacionada al mundo de la meteorología y también de la gestión de riesgos. Cristian, regreso contigo a los estudios. Yo sé que el COVID-19, a pesar de que nos tiene un poco distanciado, este proyecto que inicia en el día de hoy será de muchos éxitos. Buenas noches.